¡SALUDOS CAREMONOS DE SERVIRMOS DE VERGA Y PEZ! En el día de hoy vengo con la clear comentada para el Rank 1 de Antemosa, jefe de Clash of Wills, temporada 9, jefe 3. Y quiero dejar de anticipo que no pude hacer otra versión que no sea la mía para el Rank 1. Mis unidades no dan, no tengo a Roca y X2, básicamente no tengo forma de mostrar un Rank 1 con otra parte que no sea la que ya hice. Entonces quiero que tengan muchas cosas presentes, primero que voy a hacer la misma clear solo que comentada. Segundo, el Rank 1 no está tan abundante respecto a otras clear, bueno aquí parece que ya hay más de 100 personas, no. Mira, hay 80 personas que han hecho el Rank 1 nada más a día de hoy, ya hay una semana y un poquito más. Si ustedes se dan cuenta, las recompensas de Rank 1, entre comillas, se las llevan los 1000 primeros. Así que si ustedes no pueden hacer estrictamente este Rank 1 porque no tienen las unidades, no tienen los Levels X, simplemente asegúrense de intentar hacer una clear de alto nivel, de alto valor, de alto puntaje. ¿Cómo hacen eso? Pues escogiendo todos los parámetros excepto uno. Yo les recomiendo particularmente que cojan este parámetro roto porque igual la estrategia a mi parecer se vuelve más fácil con eso presente. Y simplemente quiten bien sea, esto no porque igual les van a estar pegando durísimo sea como sea, pero si pueden quitar el de vitalidad si quieren o quiten este de vitalidad si quieren o quiten el de defensa. Yo que sé, quiten uno que ustedes vean que les sirva, ¿listo? Creo que este podría ser bueno, dependiendo. Mi recomendación es que quiten este y ya con este ya debería ser más que suficiente. Y llega una party que trate de ajustarse. Yo me voy a centrar en hacerlo completo y les voy a explicar qué hace cada unidad, ¿listo? Si ustedes no tienen a Yabrea, simplemente tienen que reemplazar, bueno, simplemente no tienen, simplemente tienen que tener presente que ella da resistencia a paro, ¿listo? Cosa que nadie más aquí hace. Así que si nos llevan a Yabrea, tienen que tener resistencia a paro nativa en todos, ¿listo? Porque si no, no van a tener quien lo cure ni quien lo proteja. Y si no tienen al Esferis, que es la petición más común, ¿qué pasa si no tengo al Esferis? Tienen que llevar un Breaker mejor. Pueden llevar a Kaito, pueden llevar a Vanille, pueden llevar un Breaker, ojalá de la oscuridad que les sirva. El Esferis es simplemente bastante corta acá, ¿sí? Pero no hace nada más allá de eso. Lo que es Melisa es irreemplazable, se podría decir. Lo que Serena puede ser reemplazada yo creo que por Abigail, pero igual va a estar muriendo, así que es exactamente igual. Chizura aporta matas, y está bien, pero creo que también puede ser reemplazada con otro DPS. Y Ibarra, yo diría que Ibarra y Melisa serían los irreemplazables acá. El resto dependiendo de las circunstancias. Entonces, como dije, simplemente voy a explicar qué hace el jefe y ya, con eso me libro. Así, también ustedes pueden hacer una clear que no sea con los mods. Una clear de nivel 99 también les sirve la información que les voy a dar, así que vean lo que se les va a servir. Let's go. Bueno, en pantalla les voy a estar dejando la rotación de 5 turnos que hace la jefe. La jefe hace solamente ese patrón de 5 turnos y lo repite, y lo repite, y lo repite. Lo único es que el Threshold lo va a ejercer junto a la acción de ese turno. Por ejemplo, si pasamos el turno 5, hace lo del turno el Threshold más lo del turno 5. Y lo otro es que después del turno 15, al turno 20 va a empezar a llenarse un poquito más la moral. Del turno 20 al 25 un poquito más. Y del 25 adelante se va a llenar demasiado la moral. Entonces, eso va a hacer que, si se van más allá del turno 20, yo creo que ya van a tener problemas de moral. Y lo otro es que cada 3 turnos se va a bufar el ataque y la magia. Y a 150 que no se puede despelear, así que básicamente a partir del turno 3 no esperen sobrevivir casi nada. ¿Listo? Porque todo va a ser con bufo de 150. ¿Listo? Entonces empezamos con un bufo de 50 de ataque y magia que no puede ser removido. Uno de Defensa y Espíritu que sí puede ser despeleado. Y Reducción Física de 75. Así que en estos primeros 3 turnos teóricamente no podemos hacer nada. ¿Listo? Entonces si ustedes están en una clear corta, mentalícese ir a turno 4. Que en turno 4 es cuando ya pueden empezar a pegar un poquito mejor. ¿Listo? Y en turno 6, ese sería el turno en el que no tienen nada de bufos. Entonces en el turno 6 harían el ataque más fuerte. Pero con esto van a poder sobrevivir. Entonces en este primer turno, si ustedes se dan cuenta, hay dos ataques físicos en área. Luego un single target físico de 6 golpes que va a tarjetear a la unidad con defensa más alta. Y luego Stop y Sueño. ¿Listo? Entonces aquí si ustedes se dan cuenta, ya vamos a poner ahorita los bufos. Pero Melisa es la que tiene la defensa más alta. Entonces ese ataque single target lo va a matar a ella. Ahora, si ustedes activaron el bufo de estados, lo que sucede es que no van a poder resistir ese Stop y Sleep. ¿Pero cuál es el asunto? Como el single target de 6 golpes va a matar a Melisa, pues Melisa va a estar muerta en lo que Antemosa pone sus estados. Entonces ella va a revivir y va a poder ser capaz de curar a todos los demás. Esa es la razón por la que hacemos que Melisa muera. Para que no se trague los estados que no podemos ayudar de tanta forma. Entonces empecemos. Vamos a empezar el primer turno tratando todos estos primeros 3, 4 turnos de jalar la moral. No más que se pueda. Entonces vamos a hacer Endorja, que esto sube la moral. Vamos a hacer Bolting Strike y vamos a hacer Whistle of Vengeance para moral. Vamos a hacer con Ajabrea, Barrier, Jhin y Haze de últimas, que es la que reduce el cooldown. Con Melisa vamos a hacer Shared Immunity porque también dar resistencia a elementos también sube la moral. Y vamos a hacer Human y Disse solo para cuestión de moral. Con Samurai y Chizuru vamos a hacer Stone, Stone, Strong y Curación de PM también para moral. Entonces para moral, con el Esferis, este sería el asunto respecto a otro Breaker. El Esferis usa Genomance and Darts para alta moral en este turno. Luego Shield Speeder para moral y break y luego Bolting Strike para pegar. Y con el ERA vamos a hacer el Bolting Strike de break de ataque y magia para romper y rellenar moral. Porque bueno, romper también sirve para rellenar moral. Hacemos Covers y decimos Wish of the Power. Bueno, entonces, los dos ataques físicos en área los vamos a evadir gracias al Mirage de Aya. Luego el Single Target que tarjeta a la unidad de más defensa va a matar a Melisa. En lo que ella revive va a meterle estados alterados a todos los demás y con eso Melisa está limpia. ¿Listo? Yo recomiendo que igual lo hagan porque esto les va a dar más puntaje. Y no hay más riesgo porque igual aquí Melisa lo que va a hacer como primer turno, obvio. Va a ser Shed Immunity para curar todo y danos resistencia a elementos. Curse Control para imbuir con oscuridad. E para moral y mato humanos en ella misma. Y con eso estamos free, listo. Ahora este segundo turno van a venir cuatro ataques mágicos en área. Luego Single Target mágico de tierra que tarjetea a la unidad con más espíritu. Y luego Confusión y Petrificación. Luego de eso hasta el turno 6 no va a haber más estados alterados. Entonces digamos que esforzarse demasiado por proteger contra estados alterados está sobrevalorado. Porque solo lo hace dos de cada cinco turnos. Entonces no es tan necesario. Entonces en lo que Elena va a currir el ataque mágico que la va a matar. Ese Single Target de tierra que originalmente iría a Elena por tener el espíritu más alto. Va a ir a la segunda unidad con espíritu más alto que va a ser Melisa. ¿Listo? Lo cual la va a matar a ella y va a pasar exactamente lo mismo. Va a morir. Y en lo que ella está muerta la jefe va a meter Confusión y Petrificación. Y ella va a revivir limpia. ¿Listo? Entonces acá simplemente vamos a asegurarnos de meterle re-raise nuevamente a Melisa. Entonces con Ayabrea hacemos pre-raise sobre Melisa. Y hacemos doble heal uno para moral. Con Samurai Chizurus usamos el mata plantas de 250 para ella y de 150 para la party. Con el espíritu hacemos el campo. ¿Listo? Con su límite. Con Elena vamos a hacer cobertura. Vamos a hacer provoke para mitigación general para que ella alcance a sobrevivir el primer golpe. Y el segundo la mate. ¿Listo? Porque si ella muere demasiado rápido. Como son cuatro ataques mágicos en área. Bueno, de hecho son dos acciones. Pero cada una pega dos veces. Como son dos ataques mágicos en área. Queremos que cura a los dos. ¿Listo? Entonces queremos algo de mitigación en ella. Y hacemos Bolt and Strike nuevamente para pegar y romper. Y con Ibarra hacemos los matas. Hacemos Himetsu para un matumanos. Himetsu para mata demonios. Y Anun para un mejor invio de oscuridad. ¿Listo? Entonces acá nótese. Van a primero venir los dos ataques mágicos en área que van a matar a Elena. Luego en lo que ella está muerta. El ataque de tierra se lo lleva. Bueno, ahí venía precisamente el caso que les decía. Si se dan cuenta. Si muere Elena demasiado rápido. Aquí no fue por otra cuestión sino varianza. ¿Listo? La jefe pegó con una varianza brutal. Pero siempre y cuando Elena sobrevive al primero. El segundo se lo va a tragar también. Y no va a pasar esto. Así que vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. A ver si en este caso si Elena cubre los dos. Que necesito que cubra los dos ataques mágicos. ¿Please? Entonces uno, dos. Perfecto. Ahí sí los cubrió. Y se dieron cuenta. Eso que mató ahí a Melisa. Fueron los dos single target que golpean tres veces cada uno de tierra. Entonces eso fue lo que la mató. Originalmente iría a Elena. Pero como Elena estaba muerta. Targeteó a Melisa. Y en el tiempo que ella está muerta. Pues no alcanza a recibir todo el daño. Y alcanza a revivir. Esa es la ciencia detrás de esto. Entonces turno tres. Como se dieron cuenta. Nos metió petrificación a todos. No importa. No intenten llevar resistencia a estados. Porque si activan el último mod. No va a servir de nada igual. Preferible así de hecho. Entonces volvemos a hacer immunity. Para curar inmoral. Hacemos chronic float. Ahora sí. Porque de aquí al turno seis. Melisa no va a morir. ¿Listo? Y esto por si no recuerdan. Es moral cada turno. Pero si Melisa muere. No va a seguir lo casteando. Entonces ahora sí en turno tres. Lo casteamos. Y usamos el mato humanos en Elena. ¿Listo? Aquí seguimos jalando la moral. Con Ayabrea. Porque bueno. En estos tres primeros turnos. No le vamos a hacer nada de daño. Con Samurai Shizuru. Vamos a hacer el límite. En la forma normal. Solamente para un 10% extra. De mata plantas. ¿Listo? Porque da 160 en área. Con el Sferis. Vamos a usar. Dain's of Hes. Para Inview de Oscuridad. Aplicación de Oscuridad. Ahora sí vamos a hacer. Hellmanson Vengeance. Para que ella empiece a romper cada turno. Con eso nos da más moral. Y Source Splitter. Que es un break de 89. ¿Por qué? Porque este turno viene otra vez. Dos ataques mágicos en área. Pero estos sí queremos cubrirlos. Estos sí los vamos a sobrevivir. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aún tiene nada más el buffo de 50. Aunque bueno. Creo que ahorita se va a poner un buffo más fuerte. Entonces vamos a cubrir. Vamos. Perdón. Cubrir no. Vamos a hacer Shelga. Para mitigación mágica. Vamos a hacer Omnicover. Para mitigación de 90. Y cubrir todo. Y vamos a usar Santuari. Para mitigación específica. ¿Listo? Y finalmente con Ibarra. Vamos a hacer Bardarja. Para mitigación física de 50. Y rellenar el límite de Chizuro. Por si sea falta. Vamos a hacer Bardarja nuevamente. Sí. Andarja. Es Andarja. Andarja. Y Bolting Strike. ¿Listo? Entonces en este turno. Lo que va a venir. Es. Los ataques mágicos. ¿Listo? Va a venir. Otra vez el single target físico. Que le va a pegar a Melisa. Y luego el single target mágico de tierra. ¿Listo? Nos tenemos que asegurar de que Elena tenga 100% de resistencia de tierra. Pero como vamos a usar Omnicover. ¿Sí? Entonces el ataque físico también se lo va a tragar Elena. Con eso Melisa no vuelve a morir. ¿Listo? Si no usáramos Omnicover acá. Melisa se lo llevaría. Y moriría. ¿Listo? Entonces acá igual con la mitigación mágica. La de física. El Omnicover. Debería ser suficiente para que ella resista los dos ataques mágicos. Eso. Y aparte resista el físico y lo gotste. ¿Listo? Queda en Guts. No hay ningún problema. Si se llega a morir por alguna razón. Simplemente es volver a intentarlo. ¿Ok? ¿Listo? Entonces ahora sí. Turno 4. Vamos a empezar a preparar a Melisa. Porque como les dije. Turno 4. Turno 5. Son turnos libres. Entonces aquí tranquilamente. Melisa ya podría ser. Primero que nada. Obviamente. Elementos. Vamos a hacer Minus Unmight para buffo de leve. Y ahora sí vamos a hacer la Amp de 100% de oscuridad. Abyssal Blessing. Porque la vamos a usar en turno 6. ¿Listo? Si dan una clear de simplemente pasarlo. Tengan en cuenta que en turno 6. En turno 3. Ella vuelve a refrescarse los buffos. Cada 3 turnos se va a volver a refrescar los buffos y la mitigación. Pero como le pegamos más de 2 veces con elemento oscuridad o fuego. Esa mitigación que ustedes ven ahí ya es de 25. Ya es un poco más manejable. Pero en turno 6 no la va a tener. En turno 6 no la va a tener. Entonces en turno 6 sería el turno del Burst. ¿Ok? Vamos con Chizuru a hacer Taibas Spirit. Simplemente para hacer un pequeño Burst en el siguiente turno. Con la Llabrea. Bueno, el resto vamos a hacer algo de daño. ¿Entendidos? Entonces con Elena vamos a usar. Primero que nada vamos a hacer el buffo de defensa de espíritu para más moral. Vamos a hacer el límite de Elena en la forma normal para mods y daño de mitigación. Vamos a hacer el límite de Ibarra para prepararla para el turno 6. Vamos a hacer con el Speris la Magnus Shield Splitter para más moral. Y doble Bolting Strike. Y con la Llabrea en la forma Brave vamos a usar el Cooldown Necrosis para varias cosas. Primero, el Cooldown Necrosis le va a hacer Perfect Dispel. Lo que le va a remover el buffo de defensa. ¿Listo? Con eso le vamos a poder hacer algo de daño en este turno. Y en el siguiente turno. Muy importante. A la vez que va a dar 3 turnos de reducción de curación. Que va a estar ahí en el turno 6. Que es cuando vamos a pasar el Threshold. Entonces es muy importante usarla en turno 4. Usamos el Necrosis. Usamos el Cooldown para más mods para sus cadenas y su LB. Y usamos Bolting Strike. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hacer una especie de cadena. Vamos a lanzar a las 2 de arriba y luego a la Stream Nova para hacer algo de daño. ¿Listo? Entonces ya se dan cuenta. Aquí vamos a remover el buffo de defensa de espíritu. ¿Listo? Con eso rompemos ahí. Y aquí hacemos algo de daño. ¿Listo? Se dan cuenta que no es realmente demasiado. Porque bueno, aún falta moral. Tiene una mitigación alta todavía. Pero don't worry me best. Entonces, turno 4. El turno 4 es turno libre. Porque lo único que nos va a hacer es volvernos a poner la reducción de estados. Cada 2 turnos lo hace, de hecho. Pero se va a imbuir con tierra. ¿Listo? Ese turno 4. El turno que viene después. Turno múltiplo de 3. N más 1. Siempre se va a imbuir tierra. O sea que es un turno free. ¿Listo? Y ahora lo que viene en el turno 5 es ataques físicos en área con puntería. 5 ataques físicos en área con puntería. El single target físico que va a matar a la unidad con más defensa. Y el single target mágico de tierra. Eso es lo que va a venir. Si ustedes permanecen con el jefe imbuido en tierra. Y ustedes se aseguran de tener 100% más de resistencia en tierra. No va a pasar nada. Todo va a estar perfecto. ¿Listo? Entonces, esto es un turno precisamente para activar este cooldown que está acá arriba. ¿Listo? Y está resistente a tierra. Pero en esta ocasión yo voy a dispeliarle ese imbuido de tierra. Se van a dar cuenta por qué. Vamos a dispeliarle ese imbuido de tierra. ¿Por qué? Porque vamos a usar este cooldown de Elena para darnos más mods de LB. Pero a la vez eso va a hacerle un perfect dispel. No importa. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer el rellenado de límite. Y vamos a hacerle el campo. ¿Listo? Entonces, notas acá que vamos a quitarle el imbuido de tierra. O sea que estamos en peligro. Pero lo que vamos a hacer es reemplazarlo con un imbuido de oscuridad. Pero a la vez, como hay un ataque mágico de tierra. Nos tenemos que cuidar de ese ataque mágico de tierra. Entonces vamos a hacer con Melisa. Haste en it para curarnos todos los que los imperen. Vamos a hacer el mato humanos, el Samurai Chizuru. Y vamos a hacer Uncontrollable Darkness para lidiar con ese ataque físico en área. ¿Listo? Que ahora ya va a estar imbuido con oscuridad. Uncontrollable Darkness. Perfecto. ¿Listo? Entonces nos aseguramos de que todas nuestras unidades tengan 100% de resistencia a oscuridad. Con eso no va a haber ningún lío en el ataque físico. Pero para el ataque de tierra que va a recibir Melisa. Ojito. Miren. Estamos débiles a tierra. Entonces usamos la habilidad de moral que nos da 150% de resistencia a tierra por un turno. Con eso ese ataque de tierra se lo va a llevar, perdón, Ivara, Elena. Y va a tener 100%. ¿Listo? Porque recordemos que tarjetea la unidad con más espíritu. Entonces eso va a tarjetear a Elena. Lo cual va a hacer que no tenga ningún lío. Entonces, ahora sí vamos a aprovechar a hacer este turno un poquito de daño. Ahora, ¿por qué yo quiero hacer un poquito de daño en este turno? Porque la idea después de pasar el 50% es pasarlo con algo de ventaja. ¿Listo? Tratar de arrastrar lo más que se pueda. Con eso, cuando ella se cure el 50% de la vida. Porque, bueno, tiene reducción de curación. No vamos a quedar nuevamente en 100. Vamos a quedar por ahí en 90 con algo de suerte. Entonces, por esa razón vamos a hacer este pequeño burst acá. ¿Listo? Que no vamos a hacer los 5000 de daño. Entonces vamos a usar el límite de Chizuru en la forma Brave. Vamos a usar el límite de Ayabrea en la forma Brave. Perdón. Vamos a hacer con el Esferis. Aquí es donde viene el logot del Esferis. Deven Session para Brace de 90 por 3 turnos e Imperil de 170. Vamos a hacer Blood Track para un Imperil de Katanas de 50 y 40 para lo demás. ¿Listo? Y vamos a hacer Bolt and Strike. Y con Ibarra vamos a preparar para el Burst. Entonces vamos a usar la Am de 150 para asegurarnos de hacer bastante daño en este y en el otro turno. Vamos a hacer Bolt and Strike y vamos a acabar con el cooldown de Bolt and Strike que es Focus aparte de ello. ¿Listo? Entonces aquí el asunto es tratar de jalar un poquito. Vamos a jalar cerca de 15 a 20% de la vida de Antemosa. Y ya en el siguiente tratar de pasar el Threshold lo más brutalmente. Entonces vamos a lanzar primero a Aresferis. Luego machamos el segundo Castillo con Ibarra y luego a String No. Entonces 1, 2, 3. Entonces aquí hacemos algo de daño. Le hicimos bastante bubo a Arians Alta. Y como les digo acá viene el ataque físico en área. ¿Listo? El ataque sin culto de área físico que Melisa resiste porque está embuida con oscuridad. Y el de tierra que Elena resiste porque tiene resistencia alta. ¿Listo? Entonces acá el turno 6 vuelve otra vez al inicio de la rotación. Nótese eso. El turno 6 no va a tener ningún bufo defensivo. ¿Listo? Se los va a refrescar. Eso sí. Así que el turno 6 es el turno de pegarle duro. ¿Listo? Turno 6 de aquí en adelante. Turno 6, 9, 12, 15, 18 son turnos para pegarle duro. ¿Sí? Porque es el turno en el que no tiene nada. Mentalices en eso. Entonces eso es lo que precisamente vamos a hacer. Entonces con Melisa primero que nada vamos a usar el cooldown Parasol Shield para re-race. Porque bueno este turno va a ser dos ataques físicos de área que nos van a reventar a todos. Y va a volver a meter los estados. ¿Listo? Entonces con eso Melisa va a volver a revivir y curarlos a todos. Entonces vamos a hacer Parasol Shield. ¿Listo? Para re-race. Vamos a hacer Second Support en Ayabrea para volver a rellenar el límite. Y vamos a hacer el Human Killer ahora en Elena. ¿Listo? ¿Listo? Aquí vamos a activar buffos de ataque y magia, defensa y espíritu. Y vamos a hacer ahora así el Bit Burst. Acá no va a dar nada más que daño. Entonces Samurai Shizuras afortunadamente no tiene límite. Usamos Devastating Slash. Usamos el SLB de... El Esferius. Usamos el LB de la forma Brave de Elena. Y usamos el LB de Ibara. ¿Listo? Entonces acá tenemos que hacer mínimo... Acá nosotros hacemos, perdón, mínimo con esta parte 5400 millones. Yo no he bajado de ahí. Eso es lo mínimo. Y lo máximo he llegado hasta 6500 millones. Entonces si llevan estrictamente esta parte bien. Si no, recuerden de pronto bajarle la defensa. Bajarle la vitalidad. Lo que ustedes necesiten. ¿Listo? Pero esta parte está... Es la única con la que yo puedo hacer esto. Entonces nada. Lanzamos Bolting Strikers. Ibara y terminamos con String Nova. Porque bueno. A Yabrea no construye la cadena tan rápido. Entonces... Pan, pan, pan. Entonces ahí... Uf. Ahí Ibara pegó pero poquito. O sea, Ibara no pegó una mierda, huevón. What the fuck? Bueno, no importa. Ahí Ibara hizo 1600. Ella sube hasta 2300, mi pez. O sea, imagínate. Así que bueno. Varianza súper bajita. Pero aún así nos alcanzó. Bueno, me sirve. Porque no sé si ustedes se dan cuenta de la run. Cómo puede ser de mala teóricamente. ¿Listo? Yo nada más miro un momentico por acá. No sé que de pronto le haya desequipado algo. Y no me di cuenta. No, todo está perfecto. Entonces simplemente fue mala suerte. ¿Listo? Entonces muchachos. Quédense con lo siguiente. De aquí en adelante no hay mayor sorpresa. Que simplemente lo que yo les voy dejando. O sea, en el turno 3 de la rotación. Ella siempre se va a curar un 20%. Siempre. En el turno 3. O sea, en el turno 8. En el turno 13. En el turno 18. Se va a estar curando. ¿Listo? Entonces yo simplemente no quiero pasar por otra vez la pena de hacer toda la clear completa. Simplemente voy a volver a reiniciar acá. Voy a ir hasta el turno nada más. Hasta el turno 8. Porque el turno 9 y el turno 10 se vuelve a reimbuir. El resto yo lo dejo en la tabla turno a turno. ¿Listo? Porque acá no quiero quedarme. Ya de por sí para mí era más importante comentar. Y simplemente la voy a continuar. Y voy a mostrar el turno hasta el turno 8. ¿Listo? Y luego voy a saltarme a los últimos turnos. ¿Listo? 16, 17 y 18. Y nada. Entonces sigamos. Turno 7. Turno 7 aquí es donde viene a Yabrea con el asunto de la curación de stop. O la resistencia stop. Se dan cuenta que ahí el Speris está con stop. Entonces a Yabrea en el caso que haya sido estopeada. Que no haya muerto. Pues entonces la primera en actuar siempre va a ser Melisa. ¿Listo? Porque ella es la que va a hacer la curación. ¿Listo? Shared Immunity. Luego Curse Control. Espera un momento. Sí. Curse Control. Y hacemos Rerace sobre Melisa. ¿Listo? Porque Melisa va a volver a morir. Rerace sobre Melisa. ¿Listo? Con a Yabrea es posible que Elena hubiese muerto. Aquí Elena sobrevivió y tiene el Rerace. ¿Listo? Pero en el caso que ella hubiese muerto. Pues entonces a Yabrea era la encargada de ello. Entonces con a Yabrea haríamos Pre-Race en Elena. ¿Sí? Porque es muy importante que ella vuelva. Va a morir. Entonces tiene que sobrevivir. Hacemos Barrier y hacemos Haze. ¿Listo? Listo. Con eso curamos el stop de todas las unidades que estén en el stop. Y podemos continuar. Porque este turno viene el turno mágico, mi gente. Entonces para el turno mágico vamos con Elena a hacer Cover, Provoke y Curaga. Cover, Provoke y Curaga. Si Chizuru hubiese sobrevivido haría su LB en forma Brave. Pero no fue el caso. Entonces seguimos con lo demás. Seguimos con Kimetsu, Kimetsu y Anun nuevamente. Y hacemos acá yo que se mata plantas. Y con el Spirits hacemos triple Bolting Strike. Entonces triple Bolting Strike. Ok, perfecto. Hacemos el buffo de ataque y magia. Solo por el XD y tal. Entonces acá nuevamente muchachos viene el turno del ataque mágico. Con Aria. Listo. Lo cual va a hacer que Elena estalle. ¿Sí? Y luego el single target físico. Y volvemos otra vez a lo que pasó en el turno 1. ¿Por qué las demás unidades no están con estados? Pues porque murieron y no se les quitó la resistencia. O sea, no tenían debilidad a esos estados. Entonces turno 8. Nuevamente acá. En este caso vamos a hacer Shedding Muti y vamos a hacer Rerace en ambas. Vamos a hacer Shedding Muti y vamos a hacer Rerace en Melissa y en Elena nuevamente. ¿Listo? Porque ambas van a morir. Ambas van a morir en el turno 8. ¿Sí? Entonces aquí en nuestra ronda anterior. En nuestra ronda anterior aquí nos aseguramos de que Elena sobreviviese. Porque estamos usando la AM de Melissa. Pero como no vamos a estar usando la AM todavía. Entonces no hay necesidad de que Elena use Omni Cobertura. Entonces turno 8 vamos a hacer con Ayabre. Vamos a prepararla para un Seudo Burst. Entonces vamos a hacer la AM de 180. Pero Kinesis. Vamos a hacer el cooldown de Imbuir Fuego. Y vamos a hacer Mitocondria para Mods. Con Elena vamos a hacer Cover, Provoke y Shelga. Porque Odd en esta ocasión sí va a morir. Cover, Provoke y Shelga. La va a reventar. O sea, la va a reventar segurísima. Con el Sferis vamos a usar Blood Tain. Para extender el Imperil de 175. Y el asunto de la curación. ¿Listo? Porque aquí en turno 8 se va a volver a curar. Si ustedes no le quitan resistencia. No le ponen la reducción de curación. Aquí se vuelve a curar al 100%. Pero si la ponen solamente se va a curar 10%. Lo cual sería suficiente. Entonces Blood Tains. Hacemos Geomancy Vengeance. Para quitarle el buffo de espíritu. Y hacemos Bolting Strike. Entonces noten que acá nuevamente tiene el buffo de espíritu. Y con esto se lo quitamos. ¿Listo? Entonces aquí hacemos turno 8. 400 a todas las stats. Y aquí vamos a jalar algo de daño. Entonces con Samurai Shizuru hacemos Mata Plantas. Y con Ibarra en la forma Brave. Vamos a usar Bolting Bolting. Y el cooldown de Bolting Strike. Entonces tan. Y con eso le quitamos un poquito más para que se justifique el hecho de que hicimos pasar el threshold con bastante diferencia. Entonces acá se va a curar solamente 10%. Entonces ahí se dieron cuenta que nuevamente la mató. Nuevamente revive. O sea algo parece que cambió en este jefe. No sé qué pasó. Pero acá no se supone que estuviese tan lejos de matarla. Pero bueno. Vamos a hacer Shared Immunity. Ya para el turno final. Hacemos Curse Control no lo tengo. Ah no. Shared Immunity en Darga. Y vamos a hacer el Mato Humanos en Shizuru. ¿Listo? Si en este turno no fuese a morir. Acuérdense que este turno es otra vez un ataque mágico. Entonces Elena tendría que hacer Cover. Probó Ishelga nuevamente. Tendría que asegurarse de meterle Rerace a ella y a Melissa. ¿Listo? Porque volverían a morir. Pero en este caso no debería ser ningún lío. Pero bueno. Yo se los dejo ahí por si a ustedes les toca. Entonces límite. Usamos límite. Límite. Ah ya vería. What the fuck. No tienes tu límite. Ay Dios mío mi amor. Entonces nada. Tengo que volver a pasar a la forma normal. Y usar Barblissaga. Y doble Bolting. Y hacemos triple Bolting con ella. Esa que tengo que hacer. Y nada. Bueno si ya tocó así. Entonces hacemos el Bolting con las de arriba. Mandamos a Ibarra. Y luego lanzamos a String Nova. Entonces. Usamos el buffo de ataque. Hacemos ahora así el límite. Y con eso debería darnos suficiente. No lo puedo creer. Ahí vamos a morir todos. ¿Saben qué? Así debería funcionar. No sé qué carajos pasó. Ay pues de razón. De razón. Qué tarado soy huevón. Ese año extra que faltó. Era el de Elena. Bueno gente nada. Confíen en que ahí muere. Y si no muere. Ya está. Puta madre. Vamos a la verga. Bueno antes que nada. Recuerden que Elena va con. Con sus dos espadas. Qué tarado. Ok. Hasta allá de ellos. Ay qué tarado soy. Listo. Pero se dieron cuenta que ahí hubiésemos alcanzado un cine de la espada de Elena. Entonces nada. ¿Cómo llevamos armados a todos gente? Todos tienen que tener en ambas formas menos 50 de tierra. Listo. Menos 50 de tierra o más. Menos 50 o más. Listo. Para sobrevivir todo. En la oscuridad si la banca meliza perfectamente. Entonces empecemos. Elena en su forma normal. Tanqueo. Menos 50 de tierra al menos. Ah no. Ella necesita 40. Perdón. Ella necesita 40. Ella necesita 30 o más de tierra. 30 de tierra en su forma normal. Menos 50 de la forma brave. Listo. 30 en su forma normal. Menos 50 de la forma brave. En su forma normal. Tanqueo. Listo. La carta de Charlotto. Y en su forma brave. Daño. Listo. Dos de sus espadas. Mata plantas. Mata demones. Todo eso tiene 300. 300 y 125. Y 250 de LV. Ya está. Y varan ambas formas. Va igual. Con mucha magia. Matas. Aumento de velocidad de cadenas. Su propia carta. Ella tiene 300. 300. 300 y 300. Perfecto. A llabrea en su forma normal. Bueno. Un poco irrelevante. Le ponen la vara de Morgana. Para que tenga moral al inicio de la batalla. La resistencia. Como les digo. Aquí no es necesario. Simplemente dice por tarado. Y acá daño. Listo. Entonces daño. Daño. Ella le sobra espacio. Entonces le ponen esta Desper. Este es el Heifu Legend. Y la carta de Flayden Ray. Ya tiene 300. 300. 300. Y 400. Bueno. Teóricamente me faltó ahí ponerle más mata plantas. Debía haberle puesto mata plantas acá. Porque le puse la extensión de jefe. Y se me olvidó darle el mata plantas extra. Que idiota soy. Tiene que darle 50 más. Pero bueno. La piel sería entonces así. Un momentito. Sería así. Sí. Porque aquí si cogemos el 350. Qué tarado soy. También otra que falle ahí. Pero bueno. Es porque tengo la extensión de matas. Listo. Nada. Melisa. Simplemente si pueden tener la vara de Ayaka para más moral. Sería perfecto. De resto. Autodefensa. La mayor cantidad de defensa que tengan. Con la carta de Esther. Alcanza buena defensa. Y ya está. Menos 50 de tierra. Y poco más. Samurai Chisoo. En su forma normal. Rellenado de límite. Listo. Con el super teme de Taibas. Ella tiene 400% de Bifil Rey. Y 12 piedras de límite por turno. La carta de Elena viene bien. Y en la forma Bray. Daño. Con menos 50 de resistencia de tierra. Listo. Menos 50. El Esferis. Menos 50. Y daño. Ya está. Doble Chain Cap. Porque ya no tiene. Y la carta de Wilk para moral. Y listo muchachos. ¿Qué te dios hacer esto? Ya prácticamente llevo una hora acá. Así que no quería extenderme más. Espero que les sirva. Si no. ¡Váyanse a la verga!